De oro, botellas de oro y plata, pulseras y brazaletes de oro, adornos de puñaduras de espada, pulseras de hierro, ¡lo encontré, eh! ¡Cómo no, no, hija, no! ¡No, no, no, no! Los encontramos nosotros, y nos encontramos mis amigas y yo. Tú no saliste en el nodo. Los que salimos en el nodo fuimos los verdaderos descubridores del tesoro. ¡Mira esta! ¡Di que lo encontró! Estas son las joyas del acuerdo de bodas de licores de oro, ¿sí? ¿Y una ronda? ¿Esto? ¿Qué es? Esto es, yo le he llamado el tesorillo del camiso rojo. ¿Tesorillo? ¿Perdona? ¿A qué hora estás pidiendo valor llamándolo tesorillo? Pues que sepas que a lo que tú llamas tesorillo lo fabricó mi amiga Saria. ¿Y has dicho que ha visto pedorno? Sí, pedorno, sí. Todas puñaduras de la familia de Pedro de oro, el rey de poblado de la Barça de Sar. ¡¿Pero qué pasó?! ¡No! ¡De oro no! ¡Pero qué rey de la Barça de Sar! ¡Pero qué! ¡Pero dónde está Cleto y dónde está Sandra! ¿Por qué abandonaron el poblado de las Barça de Sar y porque escudieron este tesoro bajo una raja? ¡Pero por qué qué habéis hecho con la laguna, eh?! Emiliana, existieron varias lagunas. La más importante de ella estaba en las inmediaciones de la Virgen. ¿La Virgen? No, no. Yo se estoy hablando de la Gran Ramona. ¿Qué habéis hecho con los árboles de Dios y Agustus que borraba en su montaña? Mira que me estoy volviendo a bobear y última vez que me pasó esto estuve dos mil años y pico dormido. Tranquilízate, tranquilízate, tranquilízate y escuchame. Posiblemente, posiblemente hace miles de años que enterraron estos tesoros. Pero desde que aparecieron hace 50 años han sido muchos los arqueólogos, como yo, que han investigado la procedencia de estos tesoros. ¿Qué habéis hecho con los árboles de Dios y Agustus?